La Ud en Vitruca, ¿qué te pasó? Dime, que hay un extintor que está, que la población de Jorge Nostrosa está, está escondido en los fuegos artificiales que está hecho de pólvora negra. Antes que se lo, antes que combine con un extintor y un reloj temporizador y cabezas y unos focos rotos, ampolletas rotas, o si no, jalaca, plum, para siempre. ¿Y dónde están los feriantes? Está comercializando fuegos artificiales que está hecho de pólvora negra. Y extintores con pólvora negra. Sí, aquí es donde esconden los extintores de pólvora negra. A ver, esto es una huencha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pues montate!